La Capitanía General de Santo Domingo La Capitanía General de Santo Domingo fue la primera colonia española en el Nuevo Mundo. Estaba en la isla de Santo Domingo, bautizada por los conquistadores como la Española, y desde 1511, la jurisdicción de los tribunales de la colonia fue organizada en la Real Audiencia de Santo Domingo. Después de años de lucha con los franceses, estos terminaron quedándose con el tercio occidental de la isla. Los españoles mantuvieron el control permanente de los dos tercios orientales de la misma, a excepción de un periodo de dominio francés desde 1795 hasta 1809. Este territorio se convertiría años más tarde en la República Dominicana. Como consecuencia de la Paz de Basilea de 1795, la Capitanía General de Santo Domingo pasó a manos de Francia, siendo unificada con su colonia Saint-Domingue. En 1801, los esclavos de la parte occidental de la Española, hoy Haití, se sublevaron y declararon su independencia de Francia, en tanto que la parte oriental siguió ocupada por los franceses. Una vez recuperada la colonia de Santo Domingo por los españoles en 1809, inicia el periodo de la España Boba, debido a la escasa atención que el gobierno peninsular prestaba a la colonia. Sumado a la grave situación económica, ocurrieron varias conspiraciones por parte de los criollos para derribar el poder español, especialmente durante los años 1810, 1811 y 1802. José Núñez de Cáceres, teniente del gobierno y auditor de guerra, inspirado por las ideas liberales que corrían por el continente, conspira contra España y el 30 de noviembre de 1821, se proclama pacíficamente, junto con algunos intelectuales criollos, la independencia de la parte oriental de la Española, creando así el Estado Independiente del Haití Español. Núñez, temeroso de la invasión haitiana y partidario de la causa de Simón Bolívar, estipula en el Acta Constitutiva del Estado recién creado, que éste formaría parte de la República de Colombia, o la Gran Colombia. Núñez, entonces, envió como delegado a Antonio María Pinela, con el fin de reunirse con el presidente gran colombiano Simón Bolívar, para así planear la futura integración y apoyo a la causa independiente de los criollos, tanto de España como de Haití. Sin embargo, la comisión no logró llegar a tiempo para encontrarse con el prócer, pues éste había ya emprendido el viaje al sur a consumar las campañas de independencia, las que mantenían a Bolívar alejado de Colombia y del gobierno, por lo cual no logró que el Estado Independiente de Haití Español se integrase al proyecto bolivariano. Núñez también intentó conseguir el reconocimiento del Santo Domingo Hispánico Independiente por la República de Haití, pero el presidente de la vecina república, Jean-Pierre Boyer, no sólo rechazó la idea, argumentando que el territorio de la isla era uno e indivisible, sino que ocupó la parte oriental de la isla el 9 de febrero de 1822, donde fue amistosamente recibido por los criollos. Es así como a tan sólo nueve semanas de la declarada independencia, el Estado Independiente de Haití Español dejó de existir. A este corto periodo se le conoce como la independencia efímera o primera independencia de la República Dominicana.